Duele amarte así, con el corazón Dañaste el amor, que un día te entregué Que el Señor los lleve a amar como Dios ama Y a perseverar como Cristo perseveró De Jesús, el bendecido Cómo duele cuando se ama de verdad Con todo el alma y el sentimiento Sientes que tu mundo se acaba La palabra se la lleva el viento Y no tienes tiempo de volar Ay, cómo duele cuando te lastiman Cómo duele cuando te destrozan el corazón Sientes que la agonía destroza tus sentimientos Como cuando un niño llora a su juguete preferido Eso duele, eso duele, eso duele Y fueron noches que muy tristes pasé Solo estaba yo, esperando de tu amor Y ahora que mi corazón ya sale Viva gloria a Dios Ya no quiero de tu amor Y cómo duele cuando te lastiman Cómo duele cuando te destrozan el corazón Sientes que la agonía destroza tus sentimientos Como cuando un niño llora a su juguete preferido Eso duele, eso duele, eso duele Mario Vega, Emilio Núñez, Maho DJ Eso va, Nicolás Zarrázola Y los chicos del sur José Raquel, oye los Leo Dímelo Willy, W Record Y este es de Jesús El bendecido Y si tú quieres, no falles Y si tú amas, no hay daño Mira cómo duele si le fallaste al amor Lo que se hace en la tierra aquí mismo Se paga valor a tu hembra pa' que no se vayan Y si tú quieres, no falles Y si tú amas, no hay daño Mira cómo duele cuando fallaste al amor Lo que se hace en la tierra aquí mismo Se paga valor a tu hembra pa' que no se vayan Y fueron noches que muy tristes pasé Solo estaba yo Esperando de tu amor Y ahora que mi corazón ya sale Viva gloria a Dios Ya no quiero de tu amor Y si tú quieres, no falles Y si tú amas, no hay daño Mira cómo duele si le fallaste al amor Lo que se hace en la tierra aquí mismo Se paga valor a tu hembra pa' que no se vayan Y si tú quieres, no falles Y si tú amas, no hay daño Mira cómo duele cuando fallaste al amor Lo que se hace en la tierra aquí mismo Se paga valor a tu hembra pa' que no se vayan ¡No hay daño! Gracias por ver el video.